Michael, Michael Wall, Michael de la calle, voy a decir De la calle ¿Se llama así? Si quieres, mejor es el de Fair One, de Highlights ¿Qué es lo que decimos aquí? Yo que digo, Arizona con Joters, ¿no? No, tú le echó a un, sí, le echó a un. Arizona con los Joters, tiki 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 tiki, me lo tiras todo pa' atrás Está bonito, ¿eh? Yes, yes, yes Like Cádiz Jeje, buah, ya, ope Jeje, buah Ah, vale ahora Uf, la croquetiña, ¿eh? Se me lo has enseñado tú, ¿eh? Uno, dos Hombre, llevamos las mismas asistencias Chusco de Javi pa' arriba Jeje, jeje Jeje, el uno, dos Jeje, la croqueta Jeje, jeje